Muchachos, Sofía Gavanna, cada loco en su tema, casi un mes este temita, más de 120.000 visualizaciones, got, así que vamos a ver, ¿no? ¿Con qué nos sorprende Sofía Gavanna? ¡Vivimos deprisa! Sí, el arma de Nátil. Lo que me raya es que las dos, o sea, tienen el mismo acento, el acento que no es ni de allí ni de allá, ¿sabes? Que es como hablando así gringo todo el rato, pero no son gringas, son argentinas españolizadas de hace rato. Con el lado. Es que es una locura, hermano. O sea, ¿qué acento tiene argentino americanizado con toques españoles? Tengo un alma grande y mucho amor si quiero darte, pero no me quedo mucho al lado de nadie. La música siempre me llama desde alguna parte, perdón si tengo firme, nunca quiero emborracharme. Sé cosas que no quise saber, conocía gente que nunca quise conocer. Fui desobediente muchas veces que no sé, porque me exuse a tanta mierda la misma vez. Y mi culo no crece y no creo que vaya a crecer. Tengo una manía muy fa' de escribir y de no comer, de fumar más de lo que quiero nunca está bien. Pero ya saben que soy sincera y saben más que esa shit, cada loco con su tema. No me entiende cualquiera, cada loco con su tema. No me entiende cualquiera, cada loco con su tema. Muy rapper el estribillo. No me entiende cualquiera, cada loco con su tema. Es que todos los estribillos de rap me suenan lo mismo. Wop, 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 wop. Cada loco con su tema, wop, wop, wop. ¿Sabes? Y ya está. Y esto igual que Dance Crip de Trueno, por ejemplo. Es que me suena todo a lo mismo. Al final eso, bombo, caja. Y ya está. Yo, yo, dos, dos, dos. Yo, yo, yo. Ya está. ¿Qué dice bro? Literal, hermano. Los estribillos de reggaetón, de trap, de cualquier otro género, cambian por completo. Ahora puedes coger cualquier tema de rap y mirar el estribillo, si es que tiene, y haces copy-paste y es lo mismo. Me gusta estar en casa sin ver televisión, mirarme en el espejo y hacer una canción. Yo no soy como vos, no me gusta la atención, y cuanto menos me vea, anima, me escuche mejor. Sigo buscándome la vida, relatando mi historia, no sé por cuántos años escribiré mi memoria. Pero ya son muchas razones para consolar, y grito que esta noche no me deje descansar. Suerte en la vida desde donde me escuche, sigo con la luz prendida aunque se haya hecho de noche. Van pasando las horas y sigo escribiendo bucle, pero ya casi no te recuerdo y eso me escondé. Sé cosas que no quise saber, conocí a gente que nunca quise conocer. Fui desobediente muchas veces y no sé, porque me exucía tanta mierda a la misma vez. Y mi culo no crece y no creo que vaya a crecer. Tengo una manía muy fea de escribir y de no comer, de fumar más de lo que quiero nunca está bien. Pero ya saben que soy sincera y si hay más que esa shit, cada loco con su tema. Wow, wow. No me entiendes cualquiera, cada loco con su tema. Wow, wow. No me entiendes cualquiera, cada loco con su tema. A ver, el tema está bien. No me entiendes cualquiera, cada loco con su tema. El tema como tal está bien, pero creo que no es ningún aporte nuevo al rap. O sea, ya está. O sea, es más de lo mismo. Guay, para quien quiera escucharlo y tal. Pero, o sea, no me dicen nada nuevo que no haya escuchado ya en otros temas de rap. El estrellito, ya digo, es el que es. Y, bueno, eso, bombo caja clásico. Extrapolada el 2024. De esto, pues, se lleva haciendo 20 años. Muy buen rapeo, sí. Pero es eso. Que es, pues, más de lo mismo en el sentido de cosas buenas del rap. O sea, de calidad. Pues, esta es una más que sumar a la lista. Y si quieres escucharlo, pues, escúchalo. O sea, vamos por adelante. Hasta luego con su tema. Like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch. Tiene una nueva primera cara. Y nos vemos en el próximo vídeo. Se despide, Rodrigo Guesada. Pa.